¿Qué busca Accenture en Campus Party? Bueno, la verdad es que en Accenture pensamos que el talento, la innovación y la tecnología son realmente las claves para abordar los retos del futuro y por eso nos dedicamos a ello. En Campus Party es un sitio donde cuando uno se pasea se respira el talento digital, la innovación y lo que es la tecnología. Este año nos hemos dedicado especialmente a la innovación, por eso estamos en este stand, donde hemos lanzado un programa que pretende de alguna manera, a través de la innovación, ayudar a las empresas y a la propia sociedad a mejorar. Tiene varios componentes, uno de ellos es lo que llamamos Bottom Up, a través de una herramienta colaborativa involucramos a todos nuestros profesionales, más de 2.200 han puesto sus ideas, 800 ideas hemos sacado, los 10 ganadores están aquí como campuseros. Tiene también una componente con las universidades, donde hemos hecho incluso varias cosas. Siempre Accenture está trabajando mucho con la universidad, pero este año incluso hemos creado una cátedra de gestión de la innovación con la Universidad Autónoma, que hemos dado unos premios la semana pasada. También trabajamos con todo lo que son los startups, los venture labs, los business angels, tratando de con ellos, en esas pequeñas empresas, encontrar tecnología a la que nosotros aportamos, cómo convertir esa tecnología en realidad. Y por último, todo ello, sin olvidarnos de lo que es la sociedad. Y precisamente esta noche presentamos un proyecto que hacemos con la Fundación Entre Culturas, que tiene con objeto, a través de la tecnología de alguna manera, contribuir a la eliminación de la exclusión social y de la pobreza. Por eso, la verdad que estamos encantados de estar aquí. Desde hace cuatro años participamos en el Campus Party. Es también una intención estar en todos estos foros. Y queremos felicitar a Campus Party por esta iniciativa, que estamos seguros que va a ser un éxito.